El pasado 15 de junio Héctor Parra fue agarrado por la policía por presuntamente haber cometido actos indebidos en contra de menores, específicamente en contra de su hija Alexa Parra. De acuerdo a lo señalado por él y por sus abogados, esto es completamente falso. Por esta razón, ellos decidieron emprender acciones legales en contra de la también hija de Ginny Hoffman. Por esta razón, a través de sus abogados, se dio a conocer que el actor mexicano llegará hasta las últimas consecuencias por medio de una querella legal en contra de la joven, quien también incluso ha señalado que su padre y su media hermana mantienen una relación. De acuerdo con una pequeña entrevista del abogado José Luis Guerrero, se presentó una querella legal por haber hablado cosas completamente falsas en contra de Héctor Parra. Con sus propias palabras, el abogado aseguró, Estaremos presentando una denuncia en contra de Alexa Parra por las declaraciones que ha venido realizando en relación con una conducta irregular por parte de Daniela con su papá. Ella le ha atribuido una relación casi de novios, lo cual es absolutamente falso. José Luis Guerrero reveló que el juez otorgó un plazo complementario de 75 días, durante los cuales seguirán presentando pruebas que deslindan al actor de las declaraciones realizadas tanto por su hija como de su expareja. Incluso se espera que el actor abandone las instalaciones de la policía antes de este plazo, el cual se cumple el 13 de octubre. Todo esto obviamente va a depender de que el juez estime las irregularidades que se han cometido por parte de las mismas autoridades. La querella legal interpuesta ante Alexa Parra se une a la que fue interpuesta contra su madre, Ginny Hoffman, según lo que detalló el abogado. Debido a lo que ha señalado Ginny, ella podría pagar una multa de 2 a 9 años en las instalaciones de la policía. Acerca de esto, él aseguró, hay una querella por mar moral en contra de Hoffman, en contra de la revista que publicó el reportaje, en el que ella hizo del conocimiento a la sociedad los hechos. A pesar de que se sabe que hay un juicio en su contra, ella no se ha presentado y tristemente no abre la puerta, no se quiera poner frente a frente a la justicia. Para finalizar, el abogado detalló que en el caso, de que el juez determine que la situación de Héctor Parra recae a su favor en automático, a Ginny Larian partícipe de dos actos, los cuales por supuesto son indebidos. Sobre esto, él finalizó diciendo, lo que cometa la señora Hoffman son dos, uno sobre actos en contra de lo familiar, el cual ya se encuentra señalado y en trámite por parte del señor Héctor Parra, y dos, la omisión, que pudiera actualizarse si se determinara la responsabilidad del propio Parra, porque ella, en calidad de la madre de la joven, tendría que hacer del conocimiento de la autoridad los hechos, cosa que ha reconocido públicamente, decidió omitir. Este fue el Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.